Un cuento Zen tomado de libro. El Zen, habla. Libro de, Saichi Chan. Marzo, 2024. Jixuan de Lin-Chi, fundador de la escuela Lin-Chi, en japonés, Rinzai, desconocida fecha de nacimiento, vivió hasta el 867. Lin-Chu Jixuan, Lin-Chi y Suan, nació en el condado de Cao, en la provincia de Sandón y su apellido laico era Xin. Ya de niño, decidió abandonar a su familia para convertirse en monje y buscó la verdad con gran sinceridad. Cuando tenía unos 20 años, fue a la provincia de Anmui y estudió con Muang Bo. Cuando alcanzó la sabiduría, se estableció en Senzou, provincia de Ebei y fundó el monasterio Lin-Chi, donde predicaba su estilo Zen. A menudo, Lin-Chi usaba el grito para hacer que sus alumnos vieran la luz y llegó a compararse su grito con el uso que T-San hacía del bastón. Una de las consecuencias de esto fue que los alumnos de Lin-Chi solo sabían imitar su uso del grito pero desconocían su función y su sentido. Siempre imitan mi grito. Ahora los voy a probar. Un hombre sale de la sala del este y otro, de la del oeste. Cuando se encuentran, gritan al mismo tiempo. Y bien, ¿cuál es el anfitrión y cuál el huésped? Si no pueden reducirlo, déjen de imitar a mis vídeos. No es el grito lo que cuenta, sino el entender que tanto el anfitrión como el huésped son, en su origen, partes del mismo cuerpo. ¿Quién es el maestro? Tu verdadero ser. ¿Quién es el maestro? Gracias por ver el video.